La sociedad está cada vez más jodida, los héroes ya no son de confianza y es por eso que las personas decidieron luchar y defenderse por su propia cuenta, algo que no cambiará nada, los villanos son muy poderosos, agreguemosle que hay un chingo de nomus semi desarrollados por ahí sueltos, el mundo está en caos. Varios héroes son enviados a ayudar a los civiles, en su mayoría a mocosos del tercer año, Joe y Tatami por ejemplo, pero los civiles se rehúsan a refugiarse en la academia, en ese momento aparece muscular y está que reparte hostias a diestra y siniestra, él quiere destruirlo todo pero Joe no se lo permitirá, lastimosamente no es rival para él, pero aún así continúa y supera sus límites ya que es un héroe, pero por más que haya utilizado su mejor técnica muscular está a punto de matarlo, Es donde aparece Deku y madre mía está que desbordafacha el hijo de fruta, primero pone a salvo a Joe, momento después utilizando los quirks de los anteriores portadores se da de madrazos con muscular, bueno no, ya no es el pendejo de antes, analiza bien la situación y de pronto muscular empieza a desmoronarse, el esfuerzo de Joe no fue en vano, ya que atrofió sus músculos y Deku le parte a su madre, para después mandarlo a la prisión. Gracias a esto, estas personas entendieron que no podrán contra los villanos y lo mejor es refugiarse, Deku ahora está moviéndose de un lugar a otro, no quiere que nadie más sea lastimado, ya que All 4 One está detrás de él, pero no está solo, All Might lo viene siguiendo por todas partes. Hola, yo soy Goedi y este es el resumen del comienzo del fin de Boku no Hero, la temporada 7 en unos minutos. Antes de que cierren las fronteras, All Might le regaló unos guantes especiales a Deku, para que el pendejo no se saque la mierda, ya que si se vuelve a fracturar perdería la movilidad de sus brazos, pero de alguna forma su cuerpo ahora es diferente, y se podría decir que ya puede utilizar de mejor forma al one for all, hasta cierto porcentaje, sin sacarse la mierda claro está. Básicamente es más poderoso que antes, bueno, volvamos un poco al pasado, antes de que Deku abandone la Ua, primero le cuenta a su madre todo lo que está pasando, Midoriya toma la decisión de abandonar la academia, no quiere que más personas sean lastimadas, su madre al principio se opone pero tiene que hacerlo. Eso sí, le promete que volverá con vida después de derrotar a All for One, ella empieza a llorar porque no quiere que su hijo corra peligro, recuerden que All Might tiene una promesa que cumplir, y se comprometen a acompañarlo en todo momento, los tres mejores héroes también lo hacen, todos ellos no pararán hasta derrotar a los villanos. Más adelante están atacando a una furro gigante, llega el caballero de la noche y la rescata, ella se había perdido y no sabe qué carajos hacer, Deku le dice a Alfred barra All Might que se encargue de ella, jajaja, no mamen es el puto batimóvil, referencias vergas se mandó Buko no Hiro, yo soy Batman, tú eres Deku pendejo, nomás decía, quien llegó Eddie mamón. All Might está tan pegado a Deku que hasta le prepara el lonchecito, en el interior del one for all hay dos portadores que no quieren ayudar a Deku, ya que no les gusta la idea de rescatar a Shigaraki, pero hace muchos años ellos ayudaron a Joichi, aún sabiendo que era el hermano de All for One, y no les queda de otra que ayudar a este mocoso. De esa forma todos los portadores están dispuestos en ayudar a Deku, enseñándole a cómo usar sus quirks. El caos continúa, la liga de los villanos no se hace presente todavía, pero una gran cantidad de delincuentes hace lo que les venga en gana, Endeavor los detiene, pero el odio hacia él continúa, ningún ciudadano quiere saber de su existencia, ni de él, ni de los héroes, ya no confían en ellos, lo único que les queda es continuar y averiguar dónde carajos está Shigaraki. Lo peor es que mientras más demoran, All for One estaría perfeccionando el cuerpo de Tomura, para que controle todo su poder, y cuando eso ocurra, todo se irá al carajo. Pero hay algo curioso, ¿por qué carajos necesita del odio de Tomura? Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete, si lo haces te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, Deku está dos kilómetros más adelante, y de la nada empieza a atacarlo a una tipa muy suculenta. Primero destruyó su localizador para que los demás no puedan ayudarlo, ella es la mejor en combate a distancia, la ex heroína de la Comisión de Seguridad Pública, Lady Nagant. Señores, les pido que se pongan de pie, tenemos una nueva waifu, es hermosa la concha de su mar. En parte, esto es bueno para Deku, ya que si de la derrota, podría averiguar sobre el paradero de Shigaraki. Lo malo es que Hax le había advertido de que pase lo que pase, si se encuentra con ella, tiene que huir. Él trata de hacerlo, pero es imposible. Si se aleja más, será una presa fácil. Gracias a su sensor de peligro, logra evitar las balas, pero varias de ellas terminaron rozándolo. Lady Nagant puede crear balas de su cabello. Tiene una precisión de 3 kilómetros de distancia. Agreguemosle que All4One le dio un quirk para que pueda caminar en el aire. Él encargó que le traiga a Deku, y con la ayuda de Shizaki logró encontrarlo. Mientras tanto, Allmai está siendo atacado por estos tipos, pero este se emputa y les deja en claro que no dejará que lastimen a Midoriya. El combate a distancia entre estos dos continúa. Deku está cada vez más acorralado. Utiliza el quirk del humo en su máxima potencia. Lo que está a punto de hacer es muy peligroso, ya que utiliza más de dos quirk consecutivamente. Por más que los antiguos portadores se lo advierten, él tiene que hacerlo. Con el humo bloquea la visión de Lady Nagant, y con el Fajin la distrae. De esa forma logró cojérsela. ¿Pero qué? Se la cogió. La cogió de la mano, maldita seas, pero no es suficiente. Le da un buen golpe en el estómago. Mientras cae, recibe una gran cantidad de balazos. Gracias a su sensor de peligro, logra evitarlos. Pero recibe una gran cantidad de daño, y le pregunta por qué carajos está haciendo esto. ¿No se supone que es una heroína? Es donde se nos revela la oscuridad que está detrás de la organización de los héroes. Lady Nagant mató a muchas personas para ayudar a mantener esta falsa sociedad. Cualquier organización que se oponga a los héroes será eliminada. Aquellos vigilantes que eran de confianza para la sociedad. Aquellos que trabajaban en la luz o en la oscuridad. Cualquiera de ellos, si tan solo se oponían a la organización, serían eliminados. Por más mínimo que sea, nada tenía que oponerse a esta sociedad plagada de mentiras. Con el tiempo, Lady Nagant se cansó y empezó a cuestionarse de que si era necesario todos estos asesinatos. Sus manos estaban llenas de sangre, desde que nació fue manipulada. Bajo la idea de que todo lo que estaba haciendo lo hacía por el bien. Pero todo era una mentira para que el equilibrio de la sociedad continúe. Ya que en el fondo, todos son débiles. Y cuando buscaba respuestas, lo de siempre. Nadie podía oponerse. El presidente estaba a punto de matarla, pero ella lo mató antes. Y es por eso que terminó encerrada en el Tartarus. Aún así, la mentira continúa. Las noticias contaron otra historia. Deku entiende que el mundo no es solamente blanco y negro. El mundo está plagado de tonos grises. Las personas que pese a estar sufriendo, esconden su dolor. Pero llega un momento en el que ya no pueden más. Es por eso que deben de ayudarse. Midoriya entendió el patrón de los disparos. Y con el quinto queer que está a punto de acercarse a Lady Nagant. En ese momento, aparece Chizaki. Él había hecho un acuerdo con Lady Nagant. De que le ayudaría a encontrar a Deku siempre y cuando lo lleve a la tumba de su padre. Empieza a reclamarle. Ella le dispara para que deje de estar jodiendo. Y Midoriya una vez más lleva su cuerpo al extremo. Utilizando más de dos quirks. El One for All al 45%. El Fajin y el Látigo Negro. Todo eso para salvar a Chizaki. Utilizando toda esa fuerza, se vuelve a impulsar con el Látigo Negro. Y con una super patada, destruye el arma de Nagant. Ella cae al suelo, pero es rescatada por Midoriya. Él le dice que los ayude. Ya que en el fondo, sigue siendo una heroína. Porque el disparo a Chizaki estaba ligeramente desviado. Y aún así, cuando Deku estaba indefenso, ella no le disparó. En el fondo, su corazón sigue siendo la de un héroe. Ella entiende que en este mundo de mentiras, aún quedan verdaderos héroes. Pero en ese momento, todo se fue al carajo. El hijo de fruta de All for One, la había engañado. Ella explota. Hax aparece y se lanza a rescatar a su Senpai. Ella no puede morir de esa manera. Toda su maldita vida fue manipulada. Pero es momento de cambiar las cosas. Gracias a Deku y a Hanz, entiende que todavía hay solución a esta sociedad de mierda. Lo malo es que el pendejo de Hax, aún no puede volar. Senpai, te salvé. Y ahora, ¿quién chingados nos va a salvar a nosotros? Mierda. Pero gracias a Deku, logran caer sin morir en el intento. Lady Nagat le cuenta todo lo que sabe. La ubicación de encuentro y que hay más villanos que están detrás de Deku. El hijo de fruta de Chizaki sigue reclamando que Lady Nagat cumpla su promesa. Y Deku le dice que lo hará en vez de ella. No sé si sea bueno o malo, pero milagrosamente Lady Nagat sigue con vida. Bueno, no hay tiempo que perder. El grupo de Midoriya se dirige a la ubicación de encuentro. Pero todo era una trampa. Una gran explosión es desatada. Pero logran escapar a tiempo. La sociedad no sabe que Midoriya es el objetivo de All for One. Algo que es bueno, ya que si se llegan a enterar, todo se iría al carajo. Y se preguntan por qué All for One no utiliza eso a su favor. Endeavor y los demás ignoran a los de la clase A. Todo eso para protegerlos. El caos persiste. La gente en vez de dar las gracias a los héroes que hacen todo lo posible para ayudarlos. En vez de eso los repudian, les tiran basura, les reclaman y los ofenden. Todo eso provoca que varios héroes renuncien. Lo peor de todo es que la prensa está cada vez más cerca de saber la verdad. Midoriya está cada vez más roto. En un instante pudo derrotar a un villano que lo perseguía. All Might como siempre le dice que coma su comida. Porque si no se va a quedar chaparro y cabezón. Midoriya ya no quiere que nadie más lo acompañe. A partir de ahora hará las cosas solo. Y le dice a All Might que ya no lo necesita. El flacucho tiene que decirle que no haga las cosas solo. Él lo comprende porque pasó por lo mismo. Cargar el peso del One for All. Proteger a todos. Todo eso es muy agotador. Y debe de descansar. Pero antes de que se lo diga, Midoriya ya se había ido. Endeavor trata de persuadirlo. Pero la respuesta es la misma. Estaré bien. Es más, los anteriores portadores le dicen que se detenga. Pero él debe de continuar. No dejará que los villanos se recuperen. Recorre por todos los rincones. Si hay una persona que necesita ayuda, él estará ahí. Luchará hasta derrotar a Shigaraki. La liga de los villanos y All for One. No se detendrá hasta lograrlo. Y cuando todo termine, podrá sonreír junto con sus compañeros. Después de varias peleas, llega a cierto lugar donde se encuentra a Dictador. Un villano que manipula a las personas. Pero él está extremadamente cansado. Cae al suelo y varias personas en contra de su voluntad empiezan a atacarlo. Cuando todo estaba perdido, aparece Bakugo con una gran explosión. Le parte el hocico a Dictador. Unos días antes, la clase de primero A se había cansado de que los esté ignorando. Y gracias al director, logran hablar con Endeavor. Este primero niega saber dónde se encuentra Midoriya. Pero al final termina cediendo. Él está utilizando a Deku como señuelo para encontrar a Shigaraki. Era lo mejor para todos. Que Deku no esté con ellos. De esa forma podía proteger a los ciudadanos y a los estudiantes. Lo malo es que Deku y All Might son iguales. Los dos anteponen la vida de los demás por encima de ellos. Pero la clase de primero A no quiere nada de eso. Él es su amigo y no permitirán que se saque la mierda. Mientras que ellos estén a salvo. Endeavor les da el localizador de Midoriya. El director dice que no hay problema. Deku puede volver. Boale viendo la actualidad capturan a Dictador. Midoriya no entiende por qué carajos están acá sus compañeros. Y les dice que se larguen. Él podrá solo. Pero en el estado en el que se encuentra. No mames está más cagado que culo de manco. Aún así se enfrentará a sus compañeros para que no lo detengan. Sí señores. Deku versus la clase de primero A. Midoriya utiliza la cortina de humo. Bakugo con sus explosiones la dispersa. Pero Deku ya está en el aire. Koda lo detiene con sus aves. Pero aún así con sus látigos está a punto de escapar. Pero Zero no se lo permite. Kyoka y Ojiro también empiezan a atacarlo. Todos ellos le agradecen por toda la ayuda que les dio Midoriya. Aún así Deku no quiere que estén junto con él. Momo mediante una máquina está a punto de dormirlo. Pero no es suficiente. El desgraciado continúa y nadie es capaz de detenerlo. Ni siquiera el Ragnarok de Tokoyami. Denki, Shoji, Mineta, Tsuyu, nadie, absolutamente nadie puede detenerlo. Una vez más Deku les pide que por favor lo dejen ir. Pero no, ni madres. Shoto lo detiene con su pared de hielo. Le piden que lo dejen luchar a su lado. Que compartan con ellos todo el peso que está cargando. Pero no, ni madres. Deku una vez más combina a tres de sus quirks. Desatando una gran explosión de energía. Dejándolos a todos atrás. Bakugo asciende con sus explosiones. Llevándose con él a Ida. Gracias a su velocidad logra alcanzar a Deku. Midoriya poco a poco va cediendo. Con lágrimas en los ojos le pide que no lo dejen. Pero están muy elevados. Y no saben cómo carajos van a sobrevivir a esta caída. Pero gracias a Kirishima logran atraparlos. Todo salió bien. Él reconoce su valentía. Y le recuerda aquella vez que ayudó a Bakugo sin tener poderes. Ahora ellos harán lo mismo por él. Pero este desgraciado vuelve a lo mismo. No quiere que lo acompañen. Esta pelea es entre el One for All y All for One. No quiere involucrar a los civiles. Y mucho menos a sus compañeros. Es donde Bakugo saca fuerzas de sus nalgas. Y dirá algo que nunca pensamos escuchar de él. Su arrepentimiento y su redención. Como ya sabrán desde un comienzo. Bakugo era un completo hijo de fruta con Deku. Lo jodía a cada rato. Pero todo lo hacía porque no podía soportar la idea de que Deku era superior a él. Las cosas como las había planeado no resultaron. Y este último año entendió las fortalezas de Midoriya. Y comprendió sus debilidades. Que todo este tiempo estaba equivocado. Y delante de todos le pide disculpas por todo lo que le hizo. No cambiará nada de lo que sucedió. Pero quiere ayudarlo a superar aquellas barreras tan grandes. Que ni siquiera el mismo All Might fue capaz de superarlas. Lo que él no puede hacer solo. Ellos lo ayudarán. Midoriya está arrepentido por todo lo que les dijo. Y cae rendido en los hombros de Bakugo. Un momento después despierta en las afueras de la UA. Y la linda y suculenta 13 nos cuenta todo lo que está pasando. Debido a que los antihéroes ya eran demasiado radicales. La delincuencia aumentó considerablemente. Muchos civiles empezaron a refugiarse en la academia. ¿Recuerdan aquellas personas que se oponían a los héroes? Pues esos cagones ahora se refugiaron. Lo peor de todo es que los muy bastardos se enteraron de la verdad. Y no quieren que Deku entre a la academia. Ya que sería muy peligroso para ellos. Deku está a punto de irse. Pero la linda Uraraka lo detiene. Y le dice que no van a soltar su mano. Cuando un héroe está sufriendo. ¿Quién es el que lo protege? Gracias a sus compañeros quienes buscaron soluciones para que Deku se pueda quedar. Y que no haya problemas cuando los villanos aparezcan. El director tiene preparado una opción de defensa y escape. La cual es muy chingona. Demasiado chingona. Primero tienen su típica defensa. Pero si colapsa la opción de escape es trasladar mediante el subterráneo a los civiles. Todo eso reforzado por 3.000 capas de metal sólido. Chapo ¿Quién carajos te conoce? Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré 3 galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Bueno Deku ahora no tiene que preocuparse. Las personas estarán a salvo. Lo único que falta es convencerlas para que Midoriya se quede. Primero Betsyannis trata de convencerlos. Diciendo que Deku actualmente es uno de los héroes más poderosos que tienen. Que por favor solamente déjenlo descansar en la academia. Pero los muy cagones no quieren. Es donde Uraraka sube a lo más alto del edificio. Y les empieza a explicar por qué Deku debe quedarse. A descansar por lo menos. Este mocoso estuvo luchando de día y de noche contra los villanos. Sin comer. Sin dormir. Todo para protegerlos. Bajo sus hombros lleva el peso de derrotar a All4One. Y lo intentó. Hasta llegar a este punto. Andrajoso, malherido y cansado. Lo que hace especial a los héroes es sacar una sonrisa a las personas. Ya que les dan la confianza y seguridad. Y cuando un héroe está sufriendo. Necesitan del apoyo de estas personas para poder continuar. Uraraka con lágrimas en los ojos. Le pide a los ciudadanos que por favor dejen que Deku se quede a descansar. Y cuando todo esto termine puedan sonreír juntos. Midoriya rompe en llanto. Kota y la furra gigante van a darle su apoyo. Aquellas personas que fueron salvadas gracias a él. No permitirán que siga estando solo. La gente de mierda por fin entiende. Que no solamente deben ser los espectadores. Ellos también deben ayudar a los héroes. Y Deku les promete que hará todo lo posible. Para recuperar todo lo que alguna vez tuvieron. Ya que ya no está solo. Endeavor y los demás entienden que estaban equivocados. Arrastraron a un niño hasta el borde de la muerte. Pero por fin dieron un paso adelante. Ya que ahora la gente está más unida que nunca. Y que lo mejor es que se ayuden los unos a los otros. Mientras tanto. Olmai se viene castigando a sí mismo. Diciendo que es un inútil. Que no pudo hacer nada por su discípulo. Pero aparece Stain a cerrarle la boca. Nada está acabado todavía. El legado de Olmai continúa. Aquella llama aún persiste en todos los verdaderos héroes. Que aún no se rinden. Aquellas personas que aún siguen creyendo en él. Olmai empieza a llorar. Y Stain le deja información muy importante. Que consiguió de Tartaro. Diciéndole que cuando esto termine. Lo busque y acabe con su vida. Todo lo que hago es por una sociedad justa. Más adelante. Las cosas ya se calmaron. Al fin Deku podrá descansar en paz en la academia. Pero primero lo primero. Este pendejo está más sucio que codo de Otaku. Y eso es mucho que decir. Es por eso que sus amigos lo están lavando. ¿Y de qué manera? Lo malo es que no puede dormir. Ya que se siente mal por todo lo que le dijo Olmai. Precisamente el flacucho llega. Y ambos se disculpan. Entre todos se dicen que deben de trabajar juntos. Para salvar a la gente. Lo malo o lo que me da mala espina. Es que ahora Olmai dice que les demostrará que aún puede seguir peleando. No importa si tiene que arrastrarse en el campo de batalla. Saben lo que eso significa ¿no? Ojalá si no empieza a llover. Falta un mes más o menos para que Shigaraki termine de recuperarse. O eso es lo que parecía. Ya que la información que le dejó Stain a Olmai cambiará las cosas drásticamente. Pero volvamos unos meses más atrás. Cuando el Tartarus cayó. Como ya sabrán una gran cantidad de villanos fueron liberados. Junto con ellos Stain. Quien estaba buscando información ya que no entendía lo que estaba pasando. En eso se encuentra con este oficial. Que estaba aferrado a un dispositivo el cual es muy importante. Y antes de morir le encarga que pase lo que pase. Este dispositivo no debe caer en manos de Shigaraki. Que haga todo lo posible para entregárselo a una persona digna. Y es así como terminó en manos de Olmai. El único héroe en el que confía Stain. ¿Y de qué trata este dispositivo de audio? Nada más y nada menos de todos los diálogos que tuvieron Shigaraki y All4One. ¿Cómo carajos cayó el Tartarus? Siendo una de las prisiones con mayor seguridad de Japón. Todo se logró gracias a que Shigaraki se comunicaba con All4One mediante ondas de radio. Las cuales fueron grabadas en este dispositivo. Y llegan a la conclusión de que Shigaraki se recuperará dentro de 3 días. Sí, estamos jodidos. Oye, supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré 4 galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Mientras tanto, los altos mandos de diferentes países se reúnen a discutir. Sobre si deben enviar ayuda a Japón. Sobre todo si el mismo All Might lo está pidiendo. Pero tanta discusión es inútil. La heroína número uno de los Estados Unidos no está dispuesta a seguir esperando. Start on Stripes. Maldita seas, no sé inglés. Tanta vaina. La güera más grandota de los Estados Unidos. Ella es una seguidora de All Might. Ya que le salvó la vida y desde entonces lo considera su maestro. Y no mames, se parecen un chingo. Es como All Might pero con tetas. Muy pero muy rico. Bueno, Shigaraki también aparece. Y su objetivo es derrobar el Quirk de esta mujer. La heroína número uno de los Estados Unidos. Versus Shigaraki. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 30 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor, sígueme en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un exemplendio día. Y hasta la próxima.